Este apoyo que estamos dando también no solamente es un estímulo para que los niños regresen mejor a clases, es también un apoyo económico a ustedes. La pandemia ha sido muy difícil para todos y para todas. Temas económicos, temas de empleo, estamos con este kit escolar ahorrándole a muchos papás, a muchas mamás más de mil pesos. Hoy esos mil pesos se pueden ver reflejados en zapatos, en uniformes, en otras cosas que requieren los niños. Hay que premiar a quien trabaje, hay que apoyar a quien estudie. Si queremos hablar de equilibrar y igualar las cosas hay que empezar desde la educación. Creemos y queremos en que los gobiernos podemos dar más en materia de la educación de todas y de todos los niños. ¡Gracias!